Muy buenas, soy Miguel y hoy voy a hablarte del gambito Blackmar-Diemer. Tras D4-D5, las blancas juegan E4. Las blancas regalan un peón con el objetivo de conseguir un desarrollo rápido de las piezas. Las negras pueden optar por no capturar ese peón, con jugadas como C6, E6 o incluso C5. Tendrían la partida bastante más tranquila. Pero si comen el peón de E4, deben de estar preparadas para posibles complicaciones que les vendrán. Caballo C3, caballo F6, F3, E por F3 y dama por F3. Aquí, las blancas regalan otro peón en D4. Ahora ya son dos peones de ventaja que tienen las negras. La explicación de por qué capturar ese peón de F3 con la dama es para facilitar el futuro enroque largo de las blancas y activar la torre en la columna D. Las negras comen el peón de D4 con la dama y las blancas hacen alfil E3. Las negras al capturar el peón de D4 facilitan mucho más el desarrollo de las blancas, ya que, mirad, Desarrollando el alfil E3 hace que las negras tengan que perder otro movimiento en proteger la dama. Dama B4 enroque largo. Ahora las negras creen que pueden ganar calidad de material, llevando el alfil a G4. Atacas la dama y detrás está la torre en D1. Mirad, las negras creen que capturarán esa torre a cambio del alfil, pero no saben lo que se les viene encima. Las blancas hacen un movimiento muy sorprendente a simple vista. Caballo B5. Y aquí a las negras les explota la cabeza, porque a simple vista parece que pueden capturar la dama. Pero si observas, el caballo amenaza jaque mate en C7. Por ello, las negras deben de avanzar el peón E5 para darle una casilla al rey. Una casilla de escape, me refiero. Caballo por C7 jaque, rey E7 y dama por B7. B7 y el mate es imparable, porque tras dama por B7, alfil C5 jaque mate en solo 11 jugadas. Como podrás ver, las negras solo se han preocupado de ganar peones, mientras que las blancas se desarrollaban a gran velocidad. Y eso se paga muy caro. Espero que te sea útil. Sorprende a tus rivales con esta apertura. Muchas gracias por estar ahí. Suscríbete si te gusta el ajedrez, por favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!